Amigo, vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice que el pacto del Consejo General de Poder Judicial espolea, fijó, a vinagra al gobierno y presagia elecciones. Señor Muro, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, pues yo creo que razonablemente satisfecho, como siempre, lo ideal a veces no tiene nada que ver con lo posible y yo creo que el acuerdo al que han llegado el Partido Popular y el Partido Socialista es razonable para los españoles en este momento a vida cuenta de lo que podía haber sido tal como lo quería manejar Pedro Sánchez. Porque, bueno, según las informaciones que nos llegan, Pedro Sánchez sufre, digamos, una estocada de Europa y le obliga por primera vez a firmar un acuerdo que estaba totalmente en contra de lo que Sánchez quería hacer. Entonces, Sánchez lo que le pedía al cuerpo era hacer una ley orgánica de mayoría simple para él controlar a los jueces. De esta forma va a quitar sus sucias zarpas directamente de los jueces, ¿no? Yo quiero hacer dos consideraciones respecto a eso, por supuesto, estando de acuerdo con todo lo que has dicho en el editorial de entrada. La primera, que es probable que Pedro Sánchez esté recibiendo su propia medicina. Recordemos que el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, vino a decir que no le iba a perdonar ni una y que si por él fuera, él no iba a ser absolutamente nadie en Europa. Y a lo mejor en esta negociación que muchos criticamos entre el Partido Popular y el Partido Socialista Europeo para poner los cargos, pues evidentemente ha tenido peso esa postura, como tú bien señalabas en el editorial, del Partido Popular Europeo. Por otro lado, quien recoge vientos, quien siembra vientos, recoge tempestades, ya se está diciendo que antes de diciembre pues los servicios de inteligencia de Israel iban a dejar caer a Pedro Sánchez. Puede ser que sí, puede ser que no, pero lo que está claro es que el que no hace amigos, pues evidentemente, y cree desde la prepotencia que lo puede todo, lo mismo genera enemigos. Pero sí quiero hacer una consideración más con respecto al resultado. Pedro Sánchez en los últimos tiempos se ha movido en función de Cataluña y de su mujer, Begoña Gómez. Se ha dicho mucho que lo que pretendía era el control de la Sala Segunda del Supremo. Y yo quiero hacer una consideración a todos nuestros espectadores. Hay algo muy importante que quizá este espectáculo público del Consejo General del Poder Judicial no nos está dejando ver. Y es la anomalía democrática en que se ha convertido el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no es un tribunal que pertenezca al Poder Judicial. Es un tribunal político que está actuando como sala de casación del Tribunal Supremo. Y mientras estamos distraídos, el Tribunal Constitucional está haciendo una serie de resoluciones, como las que está haciendo con el caso de los seres, que de cara al futuro pueden ser muy importantes. Porque si evidentemente no puedes, digamos, demostrar o consideras acto administrativo que Magdalena Álvarez, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, no tenía nada que ver con el caso de los seres, porque se lo endilga al Parlamento de Andalucía, pues evidentemente a lo mejor el día de mañana el Tribunal Constitucional dice que, hombre, que Begoña Gómez no tiene nada que ver, porque, hombre, que eso de enviar una carta o de felicitar por Navidades o de estar en una habitación en San Petersburgo, pues evidentemente no implica que haya una voluntad manifiesta de que se le conceda una subvención. Así que ojo a esto, porque a veces se nos pasan por los fuegos artificiales las cosas desapercibidas. Y yo creo que es muy importante tener en cuenta que el Tribunal Constitucional está actuando de una manera absolutamente anómala democráticamente. Y si Pedro Sánchez ya consigue que el Tribunal Constitucional sea su sala de casación particular, pues le va a dar igual quien esté al Frente del Supremo, porque al final, como un embudo, todo llega al Tribunal Constitucional. Y aquí es donde yo me pregunto, Jesús, ¿qué es lo que está haciendo el Partido Popular en Europa respecto al Tribunal Constitucional? Nada. Que se sepa nada. Recordemos que en octubre del 21 el Parlamento Europeo declaró ilegítimo al Tribunal Constitucional de Polonia. Entre otras razones, vino a decir algo así, permíteme que lo lea un momento, porque el Gobierno polaco lo estaba utilizando como instrumento para legalizar las actividades ilícitas de sus autoridades o por el uso indebido del Poder Judicial como herramienta para llevar a cabo la práctica de su agenda política. Evidentemente lo que está ocurriendo en España. Si dejamos, si el Partido Popular, si quien sea, deja que el Tribunal Constitucional se constituya en una sala, si incluso el propio Tribunal Supremo, que supongo que podría hacer algún conflicto institucional, si deja que se convierta en una sala de casación, pues evidentemente Pedro Sánchez seguirá controlando la decisión final sobre sus asuntos. Pues señor Muro, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo del Rojo. Reciba como siempre un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.